Otra de las imperdibles exposiciones que debemos recorrer en Tecnópolis es esta impresionante muestra de las obras de Da Vinci, donde están expuestas directamente maquetas o diseños tal cual fueron dibujados por el gran creador. Distintos tipos de herramientas, inclusive el modelo de la bicicleta que está es controversial ya que el dibujo aseguran que se hizo después de la muerte del artista, pero otros aseguran que es un diseño de él y que fue dibujado por uno de sus discípulos. Prácticamente todo lo que el gran Da Vinci creó y de lo cual dejó dibujos y planos está en esta muestra hecho para que podamos disfrutarlo. El estudio de la lavatiente, el tornillo de Arquímedes, el bote autopropulsable, Un tambor mecánico era utilizado principalmente en batallas haciendo creer al enemigo que había miles de soldados, ya que los redoblantes se multiplicaban. También los equipos de buceo se han desarrollado a partir de ideas de Da Vinci, como la campana que se mantenía fuera del agua que permitía respirar al buceo. Y después la escafandra y bueno, historia conocida. Historia de las ideas de Da Vinci, aquí también disponibles en Tecnópolis. Otro de los diseños de Da Vinci, el puente de emergencia. Y detrás, mi faltable, no sé, su más famosa pintura. Otra. Instrumentos musicales también ha hecho Leonardo. Aquí tenemos en pantalla la flauta doble. Según el texto, Leonardo ha mejorado muchos instrumentos, no solo para ejecutar sonidos, sino también ha simplificado estos instrumentos. Aquí tenemos algo muy llamativo. Aquí está Gómez Fiori en Tecnópolis, disfrutando de esta muestra de Da Vinci. Es el cuarto de los espejos. Descubrió Leonardo que un compartimiento con ocho espejos, cuando uno se para en el centro, puede verse desde todos los puntos de vista alrededor de uno mismo. Piano portátil. Códex Atlantis. Entre los cientos de bocetos de Leonardo se encontraron muchos instrumentos musicales. En este caso, se ve un instrumento portátil, como el centro de la página inferior que está en el dibujo. Y esos desarrollos son los que luego terminan aplicándose a sucesivos inventos hasta llegar a los instrumentos actuales. Levas, poleas, cuerdas. Aquí tenemos otro de los desarrollos, los aparejos, para poder elevar más peso con menos o con igual peso. De una vuelta, dos, diez, cuatro. También el proyector de luz, fue otra obra para crear efectos especiales, para entretener y para engañar a la vista. Leonardo observó que este instrumento sería capaz de lanzar una larga y hermosa luz. Una simple caja con un gran lente de vidrio al final. Muy simple, un lente y una vela para proyectar formas y agrandar figuras contra una pared durante producciones peatrales. Cambiando el tamaño del objeto proyectado, podía crear formas con bordes marcados o borrosos. Y aquí está el modelo de la caja, construido y también formando parte de esta muestra que, como ustedes ven, es enorme. Hemos visitado solamente una parte de toda esta exposición. Mucho trabajo con engranajes. Mucho desarrollo de la mecánica. Mecanismo de relojería. El principio del problema, también sale de las ideas creativas de Leonardo da Vinci. Ideas como el bote salvavidas, también le pertenecen. Los primeros bocetos de un submarino, también son de Leonardo da Vinci. El doble casco en los botes, también fue una idea de Leonardo. Aquí podemos verlo. Sin dudas, una exposición muy completa y de alta calidad. Puente colgante móvil, también otra obra, otra idea de Leonardo. Higrómetro de cera. Con un simple juego de escalas, hecho con algodón y otras sustancias no absorbentes, se podría medir la humedad cuando el aire está seco. La línea de la plomada se encuentra vertical. Cuando la humedad en el aire es absorbida por el algodón, este se vuelve más pesado que la cera. Entonces, algo que es parecido a una balanza, en realidad era utilizado para medir peso, pero de objetos que cambian según la humedad ambiente. De ese modo se podía saber por un instrumento que había más o menos humedad. Otra de las ideas de Leonardo da Vinci. Después, claro. Más y más. Medidor de inclinación. El planeador. Aquí un modelo de Jala. Anemoscopio. Anemoscopio. Sonido de acumular y no parado de pensar en máquinas que pudieran hacerlo. Leonardo dibujó este anemoscopio que indicaba la dirección del viento. Un aparato infaltable de las casas modernas, que finalmente algunos llamamos veletas. Se refiere a él. Y el anemómetro. El anemoscopio. Según el dibujo, es este que está aquí. El anemómetro, que es para medir la fuerza de los vientos. Este aparato mide la fuerza del viento inclinando una lámina de metal, donde, bueno, previamente está marcada. Este otro es un medidor para el viento o el agua, para la velocidad. Mientras en el centro de este complejo, los niños y adultos se divierten con los robots. Esta exposición hace marco. Un perfecto y muy oportuno marco a esta muestra de tecnología. Partiendo de estos diseños para llegar años después. A la robótica, a la electrónica.